Bulevar, diálogos en Radio Euskadi, con Javier García Ramsden. Las 9 y 2 minutos de la mañana, ya está con nosotros Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu. Señor Otegi, Egunon, ¿a qué aspira E.H. Bildu el 28 de mayo? Pues lo formulé ayer de una manera un tanto poética, quizás. Alguno probablemente incluso me criticará por eso, ¿no? Pero nosotros aspiramos a que haya una noche mágica en el país. Celebramos el otro día nuestra legalización por parte del Tribunal Constitucional hace ya 12 años y dijimos que aquí vivimos una noche mágica esa noche. Y yo creo que nosotros aspiramos a seguir trabajando, a que la gente nos dé su confianza, porque al final es la gente la que decide quién está, quién no está, con sus votos. Creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos presentado más listas electorales que nunca, acabamos de cerrar un acuerdo sobre vivienda. Creo que tenemos un montón de proyectos puestos en marcha de carácter vanguardista, en Azpeitea, en Orereta, en Usurvil. Entonces me parece que lo que aspiramos es a que la gente revalide, quizás con más fuerza todavía, porque estamos convencidos de que vamos a crecer su confianza en un proyecto que lo que busca es que la gente viva en una sociedad más igualitaria, que viva en una sociedad más libre, una sociedad más justa, ¿no? Y eso es la aspiración que tenemos. Salimos a por todos, como Sasuna la cartuja. Y le preocupa que la noche mágica se quede en noche, me explico. Teme que el 28 de mayo consigan más votos que nunca, pero que, por ejemplo, el 17 de junio, cuando se tengan que constituir los ayuntamientos, cuando tengan que jugar la política de pactos, no cambie nada o no cambie tanto. Hombre, esa es una de las posibilidades que existen, pero que no me corresponde a mí despejar, ¿no? Porque sí que es cierto que va a haber una tentación. Yo tuve ocasión en esta casa de decir una cosa que me parece que es razonable y que me parece que pone la política a la altura de los retos que tiene el país, ¿no? Dije, en esta parte del país, en estos tres territorios, hay una constante y una cultura política de los famosos pactos en cascada. Es decir, que el PNV y el PSE cierran un pacto en el gobierno de Vitoria y ese pacto se extiende a todos los ayuntamientos del país. A mí me resulta curioso, porque aquí se hace un discurso permanente sobre la pluralidad, pero luego los alianzos son muy cerradas y muy singulares. Y yo hice una apuesta por decir, ¿por qué tiene que haber pactos en cascada? ¿Por qué no es posible que haya unos pactos en un sitio y otros en otro? Dependiendo de las circunstancias de cada lugar. Es decir, ¿por qué? Porque haya un gobierno, PNV, PSOE, en Gasteiz, no puede haber un gobierno de otro a la naturaleza, de H. Bildu y el PNV en algunos sitios, o de la izquierda en otros sitios, atendiendo a las razones sociológicas, económicas, etcétera. Pero ciertamente existe ese peligro. Yo creo que en estas elecciones lo que nos jugamos es que se rompa una dinámica que nos conduce a una bicicleta estática y de recorte de un montón de derechos, que es lo que está ocurriendo en esta parte del país, o que la gente opte por los de siempre para que pacten los de siempre para seguir haciendo lo de siempre. Y esto creo que es una de las grandes incógnitas que va a haber. Hay quien apuesta por la política de la inercia, de seguir como siempre, haciéndolo de siempre y pactándolos de siempre. Y hay quienes aspiramos a que haya una cierta, digamos, recomposición, en términos también de alianzas políticas en el conjunto del país, para que este país por fin pueda hacer cosas que no sean las de siempre. Porque no es porque a H. Bildu le interese hacerlo, sino porque el país necesita hacer cosas que son diferentes a las que se han hecho siempre. O sea que usted se ve pactando con el PNV en un sitio y con el PSOE en otro, por ejemplo, una transversalidad de pactos. Es que ya lo hemos hecho. Y a mí me resulta curioso, porque uno ya se está empezando a acostumbrar a que los fines de semana... Nosotros hemos hecho siempre una apuesta por intentar elevar el tono y el nivel del debate político. Y hemos dicho siempre, no nos van a encontrar en el barro, porque el país tiene suficientes problemas como para poder hablar y abordarlos. Yo ayer escuchaba al señor Remiro decir, por ejemplo, que Euskara Ria Bildu es una formación que se caracteriza por su sectarismo en los ayuntamientos donde gobierna. ¿Quién hizo a Hurtaran alcalde de Gasteiz? ¿Quién ha hecho alcaldes del PNV en Río Jalavesa para que no gobierne la derecha? Euskara Ria Bildu. ¿Algún ejemplo al contrario? Ninguno. Entonces, me parece que, si no somos capaces de elevar el tono, de elevar el nivel intelectual, de hacer un debate político sereno sobre gravísimos problemas que tenemos en el país, como lo que está ocurriendo con los aquí de ETSA, etc., pues me parece que vamos a perder una oportunidad. Entonces, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, hay dos opciones. O renovar la política, abrir las ventanas, que entre aire fresco para hacer otras cosas porque las necesita la gente, o que los de siempre pacten con los de siempre para hacerlo de siempre. El otro día, en Ecuador, aquí en Boulevard, decía que para gobernar con ETSA Bildu, que ustedes tienen que hacer todavía un recorrido ético. El jueves, el Endacari pidió a ETSA Bildu un reconocimiento sincero y honesto del dolor injusto que causó ETA. ¿Qué les responde? Que hicimos una declaración el 18 de octubre, que ETA ya no existe, y que el recurso permanente a un debate, que desde nuestro punto de vista necesita hablar de ETA, es el recurso de todos aquellos que no son capaces de defender la gestión que han hecho. Y necesitan hablar efectivamente de eso, porque no pueden hablar de De Miguel, porque no pueden hablar de las opes fraudulentas, porque no pueden hablar del cierre de ambulatorios, porque no pueden hablar de que el peso industrial en el país está decayendo, porque no pueden hablar de la transición en Argentina, porque no tienen proyectos. Entonces, me parece que es un recurso fácil, que no eleva precisamente en términos intelectuales el debate político, pero me parece algo más grave, me parece que es, y yo lo he dicho en numerosas ocasiones en esta radio, me parece que es llevar el debate de la convivencia al barro, y no nos interesa el debate de la convivencia al barro, porque desde nuestro punto de vista eso es una grave irresponsabilidad. Estamos observando eso en este caso, y estamos empezando a observar eso en el tema de la euskera. Es decir, llevar a la euskera a la confrontación política es una mala señal, porque eso significa que hay gente que pone los votos por encima de la convivencia y la cohesión social del país, y a nosotros no nos van a encontrar ahí. Enseguida hablamos de la euskera y de la educación, de la ley de educación, pero fuera del barro, en materia de convivencia, ¿todavía se podrían dar avances en euskalería? Por parte de los que nos exigen a nosotros avances, efectivamente se podrían hacer muchos. Es que, a mí, yo no quiero entrar en este debate, porque además me parece que hacerlo públicamente, aparte que con toda esta gente que nos dice estas cosas, hablamos en privado, y en privado no se suelen formular las cosas a este nivel. ¿Con quién? ¿A quién se refiere? Con todo el mundo. Con los partidos políticos, con el PNV, con el PSOE. Exactamente, con todo el mundo. Entonces lo que decimos es, ¿por qué nos empeñamos en llevar este debate al barro de la política pública? Cuando todo el mundo sabe que normalmente se suele ser más eficaz cuando se hacen estas cosas de manera discreta. Yo tengo la respuesta. La respuesta es, tenemos que hablar de esto, porque no podemos hablar de Miguel, porque no podemos hablar del cierre de ambulatorios, porque no podemos hablar de las OPEs fraudulentas, porque no podemos hablar de un montón de cosas que afectan a la gente. Por poner un solo ejemplo, que es un ejemplo real de lo que me ha ocurrido a mí. Ayer yo tuve la oportunidad de hablar con una amiga mía, lo digo como ejemplo, porque seguro que a los que están escuchando les ha pasado algo parecido. Con una amiga mía que tenía un problema, una amiga mía que no sé a quién vota, da igual, que tuvo un problema en la pierna, fue al ambulatorio de Goiva, el ambulatorio de Goiva está cerrado los fines de semana, fue a Mendaros con un amigo, le hicieron la cura, llevaron a San Sebastián en una ambulancia, le hicieron la cura en San Sebastián en la ambulancia y a la salida le dijeron, no, ahora te tienes que ir tú como puedas a Goiva. Este es el debate real. Y sobre esto es sobre lo que quiere hablar. Y la joya de la corona está siendo menos joya y el nivel de gestión está siendo bastante deplorable. Entonces, ¿por qué no hablamos de estas cosas cuando además tenemos la oportunidad de decirle a la gente cuáles son las propuestas que tiene cada cual? Nosotros venimos a hacer propuestas sobre el modelo de empresa vasca, venimos a hacer una propuesta sobre la transición energética, hemos hecho una propuesta sobre un pacto de bienestar social, hemos hecho una propuesta de carácter nacional. Bueno, el resto que haga propuestas, pero yo lo que observo es fundamentalmente los fines de semana, muchas ocurrencias y todo el mundo hablando de Oscar Herrera Bildu. Por citarle un último ejemplo, ya sé que hablo mucho y lo voy a decir aquí. Ayer escuché a la candidata del PS, en San Sebastián, a la señora Garmendia, decir una cosa que desde mi punto de vista es casi, casi, no sé, me dejó hiplático, me dice, dice, es que el señor Goya como alcalde está quemado y la alternativa no es Gizaguerre, la alternativa soy yo. Claro, tú que llevas cuatro años gobernando con el señor Goya y que no tengo ninguna duda de que si puede seguir gobernando cuatro. Entonces, se le puede pedir a la política un ejercicio al menos de un cierto pudor, una cierta prudencia, una cierta altura y debatir sobre propuestas y no dedicarse a decir este tipo de ocurrencias que al final, para mí lo importante es que degradan el debate político. Yo no estoy dispuesto a degradar el debate político. Enseguida volvemos a terreno de elecciones, pero antes vamos con un asunto clave de país como es la ley de educación. Lo primero, una pregunta de sí o no. ¿Ve factible que la ley de educación se apruebe esta legislatura? Sí, sin duda. ¿Y en su opinión el PSE tiene que estar ahí? Debería de estar, lo que pasa que, porque firmó el pacto político por una educación para los tres territorios, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos entrando en un periodo electoral largo. Una ley de educación debería de ser lo suficientemente, para nosotros lo es, lo suficientemente importante para esta parte del país, aunque tiene vocación nacional, como para tratar de separarla de lo que son los barros electorales. Entonces, no se puede hacer campaña electoral con el euskera. ¿Por qué? Porque eso no hace, ni fortalece, ni favorece la cohesión social del país. Y nosotros vemos esa tentación permanentemente. ¿En qué fuerzas políticas? Por ejemplo, en el Partido Socialista. Entonces, lo que decimos es, vamos a ver si hacemos una propuesta, si centramos el tema en términos de sentido común, que es lo que quiere hacer Euskala Riabildo. En el Estatuto de estos tres territorios dice que todos los alumnos y alumnas que pasen por la educación pública obligatoria tendrán que conocer el euskera y el castellano en igualdad de condiciones y con suficiencia. Vale, esto es lo que dice la ley. Porque algunos aquí se hartan de decir que hay que cumplir la ley. Bien, cumplamos la ley. ¿Se cumple eso y se ha cumplido eso en estos 40 años? No. ¿Por qué? Porque en ningún modelo lingüístico se ha garantizado eso. Bueno, primer fraude. No cumplimos la ley. Hay un segundo fraude, que es a toda esa gente que ha pasado por la educación obligatoria y a la que no has enseñado euskera, cuando se presenta en una oposición pública, le exiges euskera y le exiges un nivel de suficiencia. Segundo fraude. Es decir, a los que la administración pública no les ha enseñado, les obliga a conocerlo. Segundo fraude. Y ahora estamos en la tercera fase, que es el fraude final. Que es, hombre, como no les enseñamos y como no les podemos pedir, vamos a suprimir los perfiles de euskera. Y por lo tanto, ya, ¿qué más da que se sepa euskera o no? Entonces, esto no es razonable, porque yo creo que en esta casa lo he dicho en alguna ocasión. ¿Para quién es un problema que la gente conozca lenguas? Es que hay que ser obtuso para considerar que conocer lenguas es una mala cosa, es una buena cosa. Y aquí, felizmente, tenemos una lengua preindo-europea, que es una joya lingüística, que tenemos que preservar. Entonces, lo que digo es, podemos ser un poco razonables. Es decir, ¿qué es lo que hace la ley de educación para estos tres territorios? Cumplir la ley y garantizar que todo el mundo, cuando pasa por la educación obligatoria, tenga capacidades suficientes para hablar en una lengua o en otra. Las lenguas no son para echárselas unas frente a otras a la cabeza. Son para que la gente se comunique y elija en qué lengua quiere comunicarse. Y para eso, la administración pública tiene que garantizar eso. Aparte de la laicidad, aparte de la no exclusión, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿el sistema de modelos lingüísticos tiene que desaparecer sí o sí, tanto sea de la ley de educación como de la ley de la eusquera? Yo sé que sobre esto hay un debate también. Los modelos lingüísticos están en la ley de la eusquera, pero esta ley de educación no habla de los modelos lingüísticos. Entonces, vamos a hacer el debate desde otro punto de vista. Vamos a decir, ¿los actuales modelos lingüísticos garantizan que la gente sepa eusquera y castellano al fin de la educación pública? No. Ya está. Entonces, ¿qué tienen que hacer los centros educativos de manera autónoma? Proyectos pedagógicos que garanticen que nuestros chavales y chavalas sepan eusquera y castellano al final de... Que van a saber castellano está garantizado. No hace falta ni hacer leyes. El problema es que muchos y muchas no saben eusquera. Entonces, lo que decimos es, no podemos ser lo suficientemente razonables como para entender. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que la gente sepa eusquera y castellano? Es que me parece que es una cosa de sentido común. Y no solo eusquera y castellano. Y si saben francés e inglés, mejor que mejor. Quiere decir que saber lenguaje es una buena cosa. Entonces, hacer de esto una especie de guerra lingüística nos parece un disparate, nos parece algo irresponsable. Y nos parece algo que atenta contra la propia ley. ¿Mejor sacar la ley con los votos de PNV y H. Bildu que ya sería una gran mayoría que no sacarla? Desde mi punto de vista, si fuera posible, sí. Yo aspiro a que no sea solo así. No creo que... O sea, a pesar de la gran mayoría parlamentaria que tuviera, podría ser y se podría hacer. Y esto, bueno, sería legítimo y además contaría con una gran mayoría social y popular detrás. Pero yo creo que tenemos que aspirar a sumar más gente. Y tenemos que hacer una apelación a que esa gente se dé cuenta de que no todo vale en las elecciones, no todo vale para... No, el debate es muy sencillo. Es quién está a favor de cumplir la ley, quién está en contra de que la gente, después de salir de la educación pública, sepa eusquera y castellano. ¿Quiénes están en contra? ¿Quiénes están en contra de que la financiación pública se haga si se cumple en determinadas condiciones? De laicidad, de combate contra la exclusión social, etcétera. Creo que tenemos un proyecto que puede ser un buen proyecto y nosotros vamos a hacer todo lo posible por incorporar a todo el que sea posible y vamos a hacer todo lo posible para que haya ley educativa. Estamos, como bien dice, en terrenos electorales ahora para estas elecciones del 28 de mayo y después será para las generales a final de año. ¿A ustedes les conviene que Pedro Sánchez siga en la Moncloa? Nosotros tenemos muy claro que vamos a cerrar las puertas a la derecha en cualquier caso y en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Esto lo tenemos claro. Porque por eso hablaba de las declaraciones de Remiro, porque decía, es que nosotros esto ya lo hemos hecho en Río Jalavesa, es que ya lo hicimos en Vitoria, en Gasteiz. Pero bueno, aparte de eso, no quiero hablar de otros. Lo que quiero decir es que hace poco un periódico de tirada estatal advirtió de la reunión de Feijó con fiscales, jueces... ¿De quién hablaron? De Euskal Herria Bildu. Entonces, ¿qué se espera de un gobierno del PP y Vox? Se espera un retroceso en libertades, en derechos y probablemente en libertades democráticas. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho interés, pero no como una sigla política. Creo que al país, a los vascos, al pueblo vasco, no le conviene que la derecha llegue al gobierno en el Estado. En la medida en que eso no va a suponer ningún avance en términos sociales ni económicos, ni en términos nacionales como pueblo. Y por lo tanto, nosotros haremos todo lo posible para que la derecha no gobierne, también las municipales, en ningún sitio. Si es por nosotros, no gobernarán en ningún sitio. El PNV pone un matiz y es que no apoyarán un gobierno con Vox, con la ultraderecha. ¿Cree que con el PP sí se haría dispuesto el PNV? Pues de las declaraciones de algún dirigente se ha podido deducir que sí, porque claro, el PP que es de ultracentro, de ultracentro comercial, ¿no? O sea, seguir con esta cosa de decir, ¿con quién gobierna Castilla, León, el PP? Con el Vox. ¿Y con quién ha gobernado Madrid? Aunque no hayan formado parte del gobierno con Vox. Es que son la misma cosa. Una cosa es que uno trabaja un mercado y otro trabaja otro, pero querer hacernos creer que Vox es el malo malísimo frente a un PP que es moderado, pues es un truco que a nosotros no nos convence. O sea, hay veces en las que se dice, bueno, ahora al final Euskal Herriabildu hace cosas en Madrid muy parecidas a las que hacía otra gente y tal. Vale. Yo digo, no, mira, te voy a decir una cosa. Nosotros jamás, jamás apoyaremos un gobierno del PP en el Estado español. Nunca, jamás. Y esta es una diferencia. Porque además, entre otras cosas, aspiramos a que nuestra presencia en Madrid sea una presencia, digamos, temporalmente limitada. Nosotros somos independentistas y lo que decimos es, y lo recordaba el otro día en el Arenal, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que haya 12 personas en Madrid, por muy tribunal constitucional que sean, que decidan si nosotros y nosotras nos podemos presentar a seleccionar o no en nuestra nación, en nuestro país? Por eso somos, entre otras cosas, independentistas, porque decimos, no estamos dispuestos a que se nos traten ni como menores de edad, ni como gente discapacitada. Podemos tomar decisiones por nosotros mismos y es lo mejor que nos puede suceder. ¿Qué le parece que el gobierno quiera o vaya a avalar el pago de la hipoteca a los jóvenes que no pueden hacerlo? Me parece que el tema de la vivienda es un tema importante y es un tema en el que, al final, hay un debate ideológico que algunos quieren evitar, y es, ¿el derecho a la propiedad está por encima del derecho a la vivienda, sí o no? Y nosotros lo que decimos es, la gente, y el otro día tuve ocasión de hablar con Pepe Mújica, la gente nace en este planeta para intentar ser feliz y la administración pública, desde un punto de vista socialista, desde un punto de vista de izquierdas, lo que tiene que hacer es procurar generar las condiciones que hagan a la gente la vida un poco más feliz. Y eso significa que la gente tenga, en Euskal Herria también, sus derechos básicos garantizados, que no tenga ambulatorios cerrados, que haya médicos, que haya una educación laica, pública, Euskaldun, etc., y que tenga acceso a la vivienda. Entonces, no podemos ser uno de los países en los que la emancipación de los jóvenes sea la más tardía de Europa, y no podemos seguir pensando que la vivienda, además de un derecho básico, que es lo que nosotros consideramos que es un bien especulativo para que algunos hagan dinero. Hay un montón de bancos con un montón de viviendas, hay un montón de fondos buitre que tienen un montón de viviendas, y hay un montón de gente que no puede acceder a la vivienda por el precio del alquiler. ¿El debate cuál es? El debate es que estamos dispuestos a declarar zonas tensionadas en el país y topar los alquileres, ¿sí o no? Este es el debate que hay que hacer. Pero no porque a E.H. Bildu se le haya ocurrido que esto tiene que ser así, es decir, ¿cómo arreglamos el problema de la vivienda en el país? ¿Cómo garantizamos a los jóvenes la emancipación y que tengan derecho a la vivienda? Pues topando los alquileres y bajando los precios, y haciendo un parque público de vivienda que les permita hacer esto. Y yo quiero hacer ese debate y exijo hacer ese debate porque este es el debate que interesa a la gente, sobre todo a la gente joven y seguramente a muchos padres que también están observando que sus hijos se siguen manteniendo en casa durante muchos años, ¿no? Pero, ¿para qué está la política? Para arreglar las cosas. Entonces, lo que decimos es vamos a hacer estos debates. Y el debate que ha sacado ahora Podemos de crear una cadena de supermercados de titularidad pública, ¿qué le parece? Bueno, yo sé que esto ha sido tachado un poco de bolivariano, de chavista, porque en su día, aparte le han puesto el mismo nombre, pero yo creo que Chávez le puso el nombre de precios justos. Y yo creo que esto es así, ¿no? Pero más allá de el nombre y de la propuesta, yo diría una cosa, es decir, los alimentos son un bien básico para la gente. O sea, puede haber una administración pública que no garantice que todo el mundo tenga una vivienda, derecho a la sanidad, derecho a la educación, derecho a estar bien alimentado, a ingerir las proteínas y, digamos, las necesidades básicas que tiene uno día a día. Para mí, no. Para mí, un proyecto civilizatorio y civilizado es un proyecto que garantiza todas estas cosas. El problema del neoliberalismo es que ha convertido todo en una mercancía para especular y para ganar dinero. Y no se puede construir una sociedad justa y igualitaria si todo se deja al albur del mercado. Y esto ya no lo decimos nosotros y nosotras que hemos sido siempre de izquierdas o socialistas, sino que ya se escucha decir en Estados Unidos a muchos prevostes que han estado en la administración que el neoliberalismo es un fracaso, que el neoliberalismo ha traído más que sufrimiento, desigualdad, etcétera, en el mundo y que hay que cambiarlo. Y eso significa que hay que intervenir el mercado. Y lo que decimos es no es una sociedad decente, no es un pueblo decente, no es un Estado decente, aquel que no garantiza a la gente los derechos básicos y la política está para eso. Y si no, sobra la política. Porque si la política está para generar problemas, mejor que no exista. La política está para generar soluciones. Y creo que en ese sentido nadie debería de pasar por alto que existen sectores sociales en el país, también en Euskal Herria, que lo pasan mal. Lo pasan mal. Y, por ejemplo, si uno habla con las gentes de Caritas, por ejemplo, te lo dicen. Entonces, la administración pública debería de ser consciente de eso y debería de garantizar que, por ejemplo, en el tema de los precios haya una cierta intervención de la política para que los precios se contengan y para que los precios permitan acceder a todo el mundo a una alimentación básica que es un derecho humano elemental. Dos cuestiones más rápidamente, señor Otegi, que nos queda poco tiempo. La primera, y volviendo a terreno de elecciones, por si nos está escuchando la presidenta Chivite, ¿EH Bildu volvería a apoyar desde fuera un gobierno progresista o ha llegado el momento de estar dentro de ese gobierno? No tenemos un especial interés en hacer ese debate ahora, porque yo he dicho en más de una ocasión que nosotros somos una fuerza que aspira, que tiene vocación de gobierno y vocación de Estado. Y he dicho que también tenemos una virtud y es que nosotros no necesitamos estar en los gobiernos porque no tenemos gente para enchufar. Entonces, lo digo en el... A ver, ¿cómo lo digo esto sin que sea irrespetuoso? Pero hay que decir, nosotros no tenemos dentro de nuestra estructura gente que necesita vivir de una determinada o puesto en la administración pública, etcétera. Lo veremos. Lo que sí tenemos claro es que no vamos a permitir que la derecha gobierne en Navarra. Si por nosotros es, si depende de nosotros, la derecha no gobernará en Navarra. ¿Y qué le pareció que borraran el logo de H Bildu en Sevilla, en los carteles publicitarios que pusieron para que los vieran los aficionados de Osasuna? Pues se ponen muy nerviosos con estas cosas, ¿no? Pero más grave que lo de Bildu me parece que borraron la de Correña y la bandera de Navarra, ¿no? Porque me parece que este fue un cartel de ánimo a los Osasuna, todos íbamos con los Osasuna y me parece que se tomó muy mal y se tomaron unas determinadas medidas que no son muy lógicas, ¿no? Porque, bueno, que borren a H Bildu y dicen, es que estamos en campaña electoral, siempre que no estábamos pidiendo el voto, lo que estábamos era animando a un equipo, ¿no? Luego yo sé que eso genera polémicas y tal, porque en el fútbol y tal no se pueden mezclar las cosas, dicen algunos, luego tienen al monarca allí con el himno, ¿verdad? Y dicen, no, pero esto no es política, esto es cuestión de Estado, claro. Pero sí me parece que fue una actitud torpe y que refleja en cierta medida el profundo desconocimiento que hay sobre determinadas cosas. Oiga, es que la Correña es legal, es que la bandera de Navarra es legal, es que H Bildu es legal y H Bildu, si no pide el voto para sí mismo, tiene todo el perfecto derecho a poner vallas publicitarias donde le dé la gana. Pero bueno, no me quiero extender en la anécdota, el problema es que no ganamos la final, pero hicimos un gran partido y yo estoy muy orgulloso del partido que hizo Ursa Osasuna, todo el mundo sabe que soy de la Real, aunque hoy iré a ver a Leibar contra Las Palmas, también soy de Leibar, pero me parece que forma parte de... Las campañas electorales deberían de servir, creo yo, para elevar el nivel de la política y algunos están empeñados en convertir las campañas electorales en un espectáculo y nosotros espectáculos los justos. ¿Qué le parece que una artista Cainacay haya tenido que pedir perdón por participar en un blog de una candidata? Pues me parece que yo en esto voy a decir exactamente lo mismo que ha dicho nuestra candidata en Gastéis, Rocío Vitero. Me parece que la gente tiene perfecto derecho a hacer lo que justamente y en decisión soberana considere que tiene que hacer. Yo no soy un especial fans porque este tipo de música a mí no me gusta, pero me parece que esta gasteistarra lo hace en euskera, creo que hace una aportación a la euskera. Y yo diría para concluir dos cosas, creo que antes hemos hablado de la convivencia y creo que me gustaría apuntar. Todo el mundo tiene derecho a significarse políticamente con el que quiere. Todo el mundo tiene derecho. Bueno, luego esto puede ser objeto de crítica, bien, pero a mí me parece que no se puede digamos, desprestigiar una persona porque opta por un determinado por una determinada opción por este caso con la candidata del PNV. Otra cosa si sería con gente de la extrema derecha o fascistas, etc. En segundo lugar, me parece que hay otro pilar que es importante también que deberíamos de entender todos y todas en el país y es no solo hay que respetar lo que opina cada cual, hay que hacer otra cosa que es más importante y es todos los proyectos políticos tienen que ser posibles de ser materializados y los quiere la gente. La convivencia consiste en respetar lo que opina cada cual y que si yo opino que lo mejor para mi país es la independencia nacional, eso se pueda votar y lo pueda decir la gente. Yo creo que esos son los dos pilares fundamentales que nos harían como una sociedad mejor. Pues Arnaldo Tegui, coordinador general de H. Bildu, hoy hemos sabido además que no le gusta el reggaetón, aunque... No, no me gusta, a ver, tampoco se me entienda ahora mal, no me gusta, no soy fan del reggaetón, yo soy de baristo y ¿qué vamos a hacer? Es que recasco el señor Tegui. Es que recasco soy.